Y a esta hora, información relevante, Graya Cacela con los detalles. Graya Cacela con los detalles. Sí, muchísimas gracias. Transmitimos a esta hora desde el Salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco, lugar donde se estará realizando la primera plenaria del Consejo Federal de Gobierno de este año 2023, liderada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, donde estarán participando además distintas autoridades, vicepresidentes sectoriales de gobierno, ministros del Gabinete Ejecutivo, gobernadores y alcaldes revolucionarios y de la oposición venezolana, y el secretario ejecutivo del Consejo Federal de Gobierno, Guy Bernays. Tienen la imagen del jefe de Estado venezolano saludando y dándole la bienvenida a los vicepresidentes sectoriales, así como también a los gobernadores de la oposición, por Zulia Manuel Rosales, por Cogedes Alberto Galíndez, Nueva Esparta, Morel Rodríguez y de Varinas, Sergio Garrido. Conversa a esta hora también con los gobernadores revolucionarios acá en el Salón Ezequiel Zamora. Hay que recordar que el Consejo Federal de Gobierno es un espacio de trabajo y diálogo para llevar adelante proyectos con el poder popular como protagonistas. El encuentro tiene por finalidad establecer las líneas de trabajo para avanzar en el fortalecimiento de los servicios públicos, de la economía y acordar soluciones para dar respuesta a las necesidades más urgentes del pueblo venezolano. Así como también más temprano en su cuenta en Twitter, el jefe de Estado venezolano puntualizó, estamos concentrando los esfuerzos de coordinación con todas las autoridades nacionales para establecer las prioridades y trabajar en función de solucionar los problemas que afectan el vivir viviendo del pueblo. Con un trabajo coordinado entre el poder nacional, regional, local y popular, vamos a focalizar las fuerzas de trabajo en las prioridades de nuestro pueblo. Contamos con la organización y el amor para avanzar. Han sido las palabras del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. En este contexto, además de sacar que el Consejo Federal de Gobierno es un organismo compuesto por los poderes municipales, estadales y nacionales de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo objetivo es profundizar el proceso descentralizador del Estado. Conversa también a esta hora el presidente Nicolás Maduro con los alcaldes presentes en el Salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco en esta importante plenaria del Consejo Federal de Gobierno correspondiente al año 2023. Por supuesto, para repasar cuáles serán esas líneas de acción y de trabajo. Los fondos del Consejo Federal de Gobierno han sido invertidos bajo los siguientes parámetros. 35% destinados al agua, 25% electricidad, 20% en vialidad, 10% en gas y 10% en desechos sólidos. Además, tiene su basamento este Consejo Federal de Gobierno. En el artículo 185 y en la ley orgánica del Consejo Federal de Gobierno dictada por el comandante supremo Hugo Chávez en el marco de la ley habilitante el 22 de febrero del año 2010. Pero durante su mensaje anual a la Nación el pasado 12 de enero del año en curso el presidente Nicolás Maduro presentó las siete líneas estratégicas de acción para este año 2023. Lo acompañan en este importante Consejo Federal de Gobierno la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez y el vicepresidente sectorial para el área económica Tarek El Aysami. Recordemos que en este Consejo Federal de Gobierno le ha hecho seguimiento constantemente la vicepresidenta ejecutiva de la República. También está presente la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Silvia Flores de Maduro, en esta importante reunión, en esta importante plenaria del Consejo Federal de Gobierno para repasar justamente esas siete líneas estratégicas de acción. Estamos en el Consejo Federal de Gobierno con ustedes la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Me de los estatiques, ¿oíste? Buenas tardes, presidente, gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas. Bienvenidos a este Consejo Federal de Gobierno del año 2023. Yo creo que si damos una visión retrospectiva de lo que fue el año 2022 comparando con años anteriores, podemos dar un balance positivo. Creo que la metodología que fue empleada fue la correcta porque permitió ajustar lo que ha sido la situación macroeconómica de Venezuela, la estabilidad cambiaria en general del año 2022 para que los proyectos se ejecutaran bimensualmente, en el caso de las gobernaciones y mensualmente en el caso de las alcaldías. Esto llevó a que más de un 81% de esos proyectos fueran ejecutados. Hay gobernaciones que concentraron sus acciones básicamente en áreas de infraestructura, en vialidad, en electricidad, en agua. A otras gobernaciones y alcaldías le fueron autorizadas áreas distintas para la ejecución de sus proyectos y en general hubo un proceso de procura de todo lo que tenía que ver con servicios públicos. Aquí está el vicepresidente de servicios públicos que dirigió todos estos procesos que permitió la adquisición de luminarias, de transformadores, de bombas de agua. Es decir, que hubo una intervención directa en servicios esenciales para las poblaciones de las regiones, de los municipios, que arrojó como resultado una buena ejecución. En el año 2022 se ejecutaron más de 2.024 proyectos de esos 590 correspondientes a las gobernaciones. Saludamos aquí a los gobernadores, especialmente representantes de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal de Gobierno, donde se hizo seguimiento justamente de las áreas de intervención. Y, presidente, es muy importante porque estas áreas de intervención fueron tomando en cuenta el 1 por 10 del buen gobierno, que es lo que la población más sentido solicitaba en áreas específicas de intervención. Bueno, yo decía que en el área de las gobernaciones se ejecutaron 590 proyectos, de esos un 33% casi fue para vialidad, un 26% fue para agua, un 24% para salud, un 11% para electricidad y un 3.5% para educación. Muy importante porque hubo coordinación del nivel nacional, del nivel regional y del nivel local. Luego, a nivel de las alcaldías, se ejecutaron 1.494 proyectos, igualmente concentrados en temas de infraestructura, un 33% en agua, un 30% en vialidad, un 22% en electricidad y luego le siguieron ambiente, transporte y salud. Repito, todo esto ha sido en coordinación y se hizo seguimiento a nivel de la Secretaría Ejecutiva. Un aspecto muy importante que tiene que ver el poder popular. Esto se hizo en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, fueron 950 proyectos aprobados, ahí con el Secretario del Consejo, con el licenciado Gui Bernal, hemos hecho seguimiento de la articulación entre el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los proyectos que directamente presentó el Poder Popular. También podemos tener como balance positivo que fue mayor el nivel de ejecución en el año 2022 que en los años anteriores. Repito, creo que la metodología fue acertada, una metodología donde a nivel de las gobernaciones los proyectos eran ejecutados bimensualmente y al nivel de las alcaldías fueron ejecutados mensualmente. Creo que son los balances positivos que marcan lo que va a ser este año 2023, Presidente, donde además hubo un fortalecimiento institucional con 62 proyectos direccionados igualmente al área esencial de los servicios públicos para la población. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, señora Vicepresidenta. Bienvenidos y bienvenidas gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, voceros y voceras del Poder Popular. Bueno, aquí tenemos una lista bien nutrida, señora Vicepresidenta, compañero Tareta Laisami, vicepresidentes de gobierno, Vladimir Padrino López, Mervi Maldonado, Néstor Reverol Torres, Remigio Ceballos y Chazo, Gabriela Jiménez, Ricardo Menéndez, ministros, ministras, compañeros. Bueno, quiero saludar de manera muy afectuosa en esta reunión, que es la reunión de arranque de año. Bueno, arranque el año 2023 en el Consejo Federal de Gobierno, revisando, haciendo balance exitoso y positivo de los buenos números del año 2022, ¿verdad? ¿Dónde está Márquez? Correcto. Del año 2022. Y ya preparándonos, cayendo y corriendo para un buen año 2023. Les doy mi feliz año a todos, a todas en este mes de enero, que ha sido un buen mes de enero de arranque, exactamente. Un buen mes de enero. Saludos al gobernador del Estado de Amazonas, Miguel Rodríguez, presente. Al gobernador del Estado de Anzuategui, por allá por el oriente del país, Luis José Marcano. Al gobernador de La PURE, Eduardo Piñate, presente. La PURE, a la gobernadora del Estado de Aragua, Karina Carpio, que le tocó tan duro durante el año 2022. Mi saludo al gobernador del Estado de Bolívar, Ángel Bautista, un ángel bautista, marcado para el Estado de Bolívar. Al gobernador del Estado de Carabó, también Rafael Bautista Lacaba, bienvenido. La gobernadora del Estado del Tamacuro, doctora médica venezolana, Lizeta Hernández Apchi. Mis saludos al gobernador del Estado de Falcón, Víctor Clar, al gobernador del Estado de Guárico, José Vázquez, al gobernador del Estado de Lara, Adolfo Pereira, al gobernador del Estado de La Guaira, José Alejandro Terán. Bien, buen negocio el resultado. La cinta costera al Estado de La Guaira, ¿no? Nada más en un día, el primer día de inauguración del Ojo, se metió 300 mil dólares en un mes. En un día, en un día. No le hace falta al Consejo Federal de Gobierno. ¿Ah? Tiene que entrar los recursos al Consejo. La platica, pues. Más bien tiene que cotizar al Consejo. ¿Ah? Te descubrí, ¿verdad, Terán? Lo teníamos escondido. Bueno, igualmente, mi saludo al gobernador del Estado de Mérida, Jason Guzmán, también le tocó tan duro en la temporada de lluvias, uno de los estados más golpeados por la lluvia. Al gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez Castro, del castrismo, mi saludo. Al gobernador del Estado Monaga, joven gobernador Ernesto Luna. Al gobernador del Estado portuguesa, presente portuguesa, Antonio Primitivo Sedeño. Al gobernador del Estado Sucre, el oriente del país, el Estado natal del Gran Mariscal, Gilberto Pinto. Al gobernador del Estado Táchira, Freddy Alirio Bernal Rosales. Al gobernador del Estado Trujillo, Gerardo Márquez, mi saludo. Al gobernador del Estado Yaracuy, Julio César León Heredia. Al jefe de gobierno de Caracas, invitado especial, Nahum Fernández. Hombre con un gran gusto estético para adornar la ciudad, lo felicito. Está bonita Caracas, ¿verdad? Gracias al gusto y a los asesores que tiene Nahum Fernández. Lo felicito. Igualmente está el jefe de gobierno del territorio insular, Francisco de Miranda. Aníbal Coronado, capitán. Y los gobernadores del Estado Barinas, Sergio Garrido. Bienvenidos, Barinas. Acá al Consejo Federal de Gobierno, en el Palacio Blanco. En este salón de la federación. Al gobernador del Estado Cogedes, José Alberto Galíndez. Renace Cogedes, renace Venezuela, renace la esperanza. Igualmente el gobernador del Estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez. Siempre sonriente. Bienvenido. Acá al Palacio Blanco. Gobernador del Estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez. Y al gobernador del Estado Zulia, gobernador Manuel Rosales, siempre bienvenido aquí. Esta es su casa, el Palacio de Miraflores. Adelante. Bueno, igualmente tenemos a los alcaldes, las alcaldesas. La alcaldesa del municipio Atúrez, Puerto Ayacucho, Yamilet Mirabal, en el Amazonas. Bienvenida. La alcaldesa de Barcelona, capital de Anzuategui, Sugei Herrera. La alcaldesa, mira puras mujeres, alcaldesa de San Fernando de Apure, Ofelia Padrón. Bienvenida, Ofelia. La alcaldesa, el alcalde de Cagua, municipio Sucre del Estado de Aragua, Wilson Argenis Coy. Bienvenido. El alcalde de la capital de Aragua, del municipio Girardot, en Maracay, Rafael Morales. Bienvenido. Los alcaldes de Sabaneta de Varina, Alexander Camacho. Bienvenido. Y el alcalde de la capital, Varina, Ciudad de Varina, Rafael Enrique Paredes. Bienvenidos. Además, los alcaldes del municipio Caroní, Puerto Ordaz, Tito José Oviedo, en Bolívar. Y el municipio Angosturas de Lorinoco. La histórica Angosturas de Lorinoco, Sergio Hernández. Una reunión muy importante. En el estado Carabobo, el alcalde de la capital, alcalde de Valencia del Rey, todavía se llama, ¿verdad? Valencia del pueblo. Valencia del pueblo. Ah, Julio César Fuenmayor, Juitrago. Correcto. En el estado Cogedes tenemos el alcalde de Tinaquillo, Fernando José Feo Enríquez. Bienvenido. Y el alcalde de San Carlos del Rey, del pueblo también. Alcalde del municipio Ezequiel Zamora, Luis Alexander Mireles Ruiz. Bienvenido. Desde el Tamacuro, la alcaldesa Loa Tamarones, alcalde de Tucupita. De Caracas, la alcaldesa de la capital de la república. La almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas. Bienvenida. Del estado Falcón, nos acompaña el alcalde de Carrilubana, Punto Fijo. Abel Petit, de los Petit de Punto Fijo. Y el alcalde de Coro, alcaldía del municipio Miranda, Henry Hernández Hernández. Bienvenido. La juventud del Guarico, nos acompaña el alcalde del municipio Camagüán, Emilio Ávila, Escalona. Escalona llegaron por allá. Y la alcaldesa de San Juan de los Morros, municipio Juan Germán Rocio, Zulme Lorena Ávila. Bienvenida, alcaldesa. Igualmente, en La Guaira, el alcalde del municipio Vargas, José Suárez Maldonado, José Manuel. En el estado Lara está el alcalde de la capital del municipio Rivarren, Luis Jonás Reyes Flores. Bienvenido. De Mérida, nos acompaña el alcalde de Santos Marquina, de Tabay, José Balmore Otalora. Bienvenido. Y igualmente, el alcalde del municipio Libertador, la capital de Mérida, Jesús Alberto Araque. Siempre bienvenido. Del estado Miranda, el alcalde de la capital de Miranda, del municipio Huaycaipuró de Los Teques, Farid Freijat Nurgot. Bienvenido. Del estado Monaga, la alcaldesa de la capital, Maturín, Ana Michelle Fuentes Morfe. Bienvenida. De Nueva Esparta, nos acompaña la alcaldesa de San Juan Bautista. La alcaldesa reelecta durante 10 periodos continuos, Maricel Velázquez. Tiene la fórmula de la reelección perpetua. Igualmente, el alcalde de la Asunción, Ali Romero Faría. Bienvenido. De portuguesa, nos acompaña el alcalde de Guanare. Mi saludo a Oscar Novoa, del estado Sucre. Se encuentran presentes el alcalde de la capital, Cumaná, Luis Cifontes Borges. Y el alcalde de Marigüitarres, municipio Bolívar, Héctor Frontado. Bienvenido. Del estado Sucre, el oriente del país. Del Táchira. Se encuentran presentes el alcalde de la capital, Cifredo Zambrano. De San Cristóbal. Y el alcalde de Tariva, la alcaldesa, Marta Rosa Gallo Torres. Bienvenida. De Trujillo, de las montañas de Trujillo nos llega. De Pampanito, Leonel Ruiz Segovia, alcaldía de Pampanito. Y del municipio de Trujillo, la capital, Carlos Terán, el otro Terán. De Yaracuy, de la alcaldía Independencia, José Jonathan Bujica Acosta, presente. Igualmente de Yaracuy, de San Felipe, Roger Daza Acosta, de los Dazas de San Felipe. Y del Zulia se encuentran el alcalde del municipio San Francisco, Gustavo Fernández Méndez, miembro también de la Secretaría. Y además el alcalde de Maracaibo, Rafael Arturo Ramírez Colina. Bienvenido. Bueno, estamos completos. Los voceros del Poder Popular, presente. Les doy mi saludo. No sé dónde los tienen. Los voceros del Poder Popular. A, Marquez. Bienvenido, pues. Bienvenida. El Consejo Federal de Gobierno. Debemos recordar siempre, es una creación maravillosa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, discutida, escrita y aprobada por el voto popular en el año 1999. Siempre hay que recordar el hermoso proceso popular constituyente que vivió nuestra patria en el año 99 y que dio como resultado el surgimiento de un conjunto de instituciones que nos pueden permitir y nos van a permitir construir el verdadero Estado de Derecho, el verdadero Estado de Justicia, el verdadero Estado Democrático, el verdadero Estado Social, en el desarrollo territorial, económico, educativo, cultural, en el desarrollo de la infraestructura, de los servicios públicos. Es el capítulo 185, capítulo 5º, en el marco de las instituciones republicanas, gobernadores, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, capítulo 185 de nuestra Constitución Bolivariana, usted la puede buscar por el telefonito, si tiene el telefonito en este momento, puede buscar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde quiera se encuentre usted y nos esté oyendo o viendo a través de las redes sociales, de YouTube y de cualquier aplicación. El artículo 185 dice, del Consejo Federal de Gobierno, el Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los estados y municipios. Estará presidido por el vicepresidente o vicepresidenta ejecutiva, e integrado por los ministros, ministras, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, por cada estado y representantes de la sociedad organizada de acuerdo a la ley. El Consejo Federal de Gobierno contará con una secretaría integrada por el vicepresidente ejecutivo, dos ministros o ministras, tres gobernadores o gobernadoras, tres alcaldes o alcaldesas. Del Consejo Federal de Gobierno dependerá el Fondo de Compensación Interterritorial, también una institución creada por esta Constitución de 1999. El Fondo de Compensación Interterritorial destinado al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones. Concepto, el desarrollo equilibrado de las regiones. Un concepto profundamente lleno de justicia territorial y de justicia social. El desarrollo equilibrado de las regiones. La cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales y apoyar especialmente la dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo. El Consejo Federal de Gobierno, con base en los desequilibrios regionales, discutirá y aprobará anualmente los recursos que se destinarán al Fondo de Compensación Interterritorial y las áreas de inversión prioritaria a los cuales se aplicarán dichos recursos. Artículo 185. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, cúmplase. Y se cumplió. Y aquí vamos cabalgando el tiempo, cabalgando la historia, cabalgando todos estos momentos. Son ideas que se convirtieron en realidad. Yo les comentaba a unos presidentes con los cuales hablé por teléfono, con motivo del desarrollo de la CELAP, que me llamaron solidarios. Les comentaba qué cosas que tiene la vida. El próximo 2 de febrero, Freddy, se cumplirán 24 años de que el comandante Chávez se juramentó como presidente de la República. 24 años, ya, en que los sueños de aquellas generaciones fueron tomando forma y una buena parte se convirtieron en realidad. Y lo primero que hizo el comandante Hugo Chávez, ¿qué fue? Convocar a referéndum, convocar a la opinión nacional, convocar a la soberanía nacional, para impulsar con el voto del pueblo, y sólo con el voto del pueblo, impulsar aquel proceso popular constituyente ejemplar para América Latina y para el Caribe. un ejemplo de debate de altura, de debate de profundidad, de consulta popular. 24 años ya de que nació esta muchacha rozagante, fuerte, vital, vigorosa, altiva, y que tiene tanto futuro y tanto vida. Y una de las instituciones es el Consejo Federal de Gobierno, que poco a poco fue tomando forma, fue activándose, y que es un espacio, sin lugar a dudas, gobernadores, gobernadoras, es un espacio para el encuentro, para la convivencia sana, democrática, libre, es uno de los espacios más importantes de la democracia venezolana en los últimos años. Lo digo como presidente de la República, al que también me va a corresponder muy pronto cumplir los primeros 10 años en el ejercicio del poder político en el país. 10 añitos, pues. Como diría un maracucho, ¿no? 10 añitos ahí. Poquito, te lo pongo ahí. 10 añitos de una experiencia grandiosa. Porque he visto con estos ojos como esta institución, el Consejo Federal de Gobierno, año tras año, se convierte en espacio de encuentro, de paz, de respeto, de convivencia. porque he visto las vacas gordas y las vacas flacas. Y en tiempos de vacas gordas y en tiempos de vacas flacas he visto como la distribución de recursos llega, llega al que la necesita. cuando los recursos entraban antes de las sanciones a borbotones, antes de las sanciones. Hoy estaba viendo un video que me enviaron a mi WhatsApp de Julio Borges. Me perdonen que lo nombre aquí. Que Dios nos bendiga, nos proteja y nos cuide. Donde él reivindicaba en el año 2017 ser el primer venezolano que fue a Estados Unidos como presidente de la Asamblea Nacional para pedir sanciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Y él lo reivindica como un orgullo. Y yo escuchando con indignación ese video decía cuánto daño le hicieron a Venezuela los que pidieron las sanciones. Porque las sanciones vinieron a herir directamente, fueron a la yugular de los ingresos nacionales que le pertenecen por constitución a todos los venezolanos, a todas las venezolanas. Fueron sanciones criminales, alevosas, fueron una tortura como le dije a los presidentes de la CELAP en el discurso que di a través del video allá en la ciudad de Buenos Aires. Fueron una tortura y son una tortura al cuerpo económico y social de la República. y nos llevaron a una situación difícil, compleja. Por eso les digo que en estos 10 años he podido observar todas las caras, todas las dimensiones de las situaciones que nos ha tocado vivir en lo económico, en los ingresos, en lo social, en lo político. y siempre el Consejo Federal de Gobierno ha sido y es un espacio para el entendimiento, para el diálogo, para el encuentro, para la armonización de políticas públicas, para la distribución correcta y justa de los recursos, muchos o pocos, pero los recursos que tenemos. nosotros seguimos apretados de la yugular, dura e intensamente y poco a poco nos iremos soltando, poco a poco iremos generando, paso a paso de manera perseverante iremos generando los recursos que necesita nuestro pueblo, que necesita nuestro país. Paso a paso, leves mejorías que se irán sumando a una mejoría mayor, a una mejoría general de la vida económica, social de nuestro país. Yo estuve viendo los recursos que se distribuyeron a través del Consejo Federal de Gobierno en el año 2022, como nos ha rendido cuenta en balance la vicepresidenta ejecutiva, quien ejerce la presidencia del Consejo Federal de Gobierno de acuerdo a la Constitución de 1999, y verdaderamente si en algún lugar, en algún espacio de gobierno se puede admirar el método venezolano de hacer mucho más con menos, de hacer algo con poco o con casi nada, es en el Consejo Federal de Gobierno. Si en algún lugar ustedes ejercieron su capacidad de administración, de inversión, de inventiva, de creación, para entregarle obra pública al pueblo de Venezuela en sus estados gobernados por ustedes en sus municipios, es en el marco de este Consejo Federal de Gobierno. Para poder invertir en las prioridades que ustedes han decidido, han planificado, unos más eficientes, otros un poquito menos. importantes los aprendizajes que van surgiendo a GUI. GUI es el secretario, ¿cómo se llama tu cargo? Secretario Ejecutivo de la Secretaría, de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno. Yo quisiera que GUI me diga, pues, porque GUI ha vivido estos 10 años con nosotros, lo que es el ejercicio de la eficiencia para multiplicar los efectos de los pocos recursos que ingresan al país, pero que se distribuyen de la manera más justa y de la mejor manera para los territorios. GUI, por favor. Buenas tardes, Vicepresidente, buenas tardes, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas. Bueno, sí, ha sido un trabajo conjunto, Presidente, creo que el mecanismo y los métodos que se han formado durante este tiempo ha sido producto de la articulación con los alcaldes, gobernadores de todo el país. Todos han participado en la forma en como se van gestando esos recursos. Como usted lo dijo al principio, cuando no había ninguna de las sanciones, los recursos en algunas alcaldías, Presidente, alcanzaban inclusive hasta para realizar puentes, obras grandes. En ese momento un alcalde tenía la posibilidad de hacer eso. En este momento, producto de esas sanciones, pues nos hemos visto limitados y han sido los mismos gobernadores, los mismos alcaldes los que han propiciado mecanismos de distribución de los recursos de manera mucho más ajustada a las realidades. Por ejemplo, en este momento, este año, el año pasado, perdón, el 2022, las alcaldías en vez de estar recibiendo recursos de manera mensual, cada una, lo que se hizo fue crear un fondo, un monto lo suficientemente importante para que alcaldías de manera mensual, es decir, entre 90 y 100 mil dólares, pudieran atacar un proyecto o una dificultad o una necesidad en su municipio. Entonces, se entregaba mensualmente a un conjunto de alcaldías a partir de su gestión y la información que ellos mandaban para que las alcaldías pudieran ejecutar un monto importante que antes, presidente, en los momentos, en los principios de año, se entregaba entre 5 mil dólares a una alcaldía, lo cual resultaba poco. Pasar de 5 mil a 90 o 120 mil dólares para ejecutar un proyecto de una envergadura que tuviese impacto en su municipio, dio un resultado importante y las mismas alcaldías han sido las que han propiciado eso. En el caso de las gobernaciones, presidente, el tema de la entrega bimensual ha sido muy importante porque da un periodo suficientemente ajustado para que una alcaldía pueda iniciar su proceso y culminar en dos meses de manera eficiente una gobernación pueda entregar de manera eficiente un proyecto. Entonces, ha sido, repito, producto del proceso de articulación entre todos. Ha habido intercambios, ha habido una discusión profunda a lo interno. En muchas reuniones en la Secretaría de los años anteriores se discute profundamente sobre la necesidad de ir ajustando los métodos dependiendo de las necesidades y las dificultades que viene enfrentando el país de cara a esas sanciones. Entonces, ha sido un proceso articulado, presidente. Bueno, lo más importante, un proceso de articulación de las distintas instancias de gobierno. Yo no sé en qué otros lugares de América Latina o del Caribe exista una institución de articulación gubernamental de la talla y de la fortaleza institucional del Consejo Federal de Gobierno. No conozco otra experiencia como esta. Una experiencia que permite la unificación del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, de los 23 estados, más la jefatura de gobierno de Caracas, quiere decir, las 24 entidades federales, y permite la articulación de las 335 alcaldías del país junto al Poder Popular. Hoy hubo un vacío aquí, porque los voceros del Poder Popular no fueron convocados. Error. pero el Consejo Federal de Gobierno si algo debe adquirir es la participación de la vocería del Poder Popular. Sin el pueblo somos nadie, sin el pueblo somos nada, sin el Poder Popular nosotros somos un cero a la izquierda, no existimos. El oxígeno de nuestra vida, la madre de nuestra vida, la propia existencia, es el Poder Popular, es la vocería popular. Así que es un error inexcusable que el Poder Popular no esté presente como siempre en estas sesiones del Consejo Federal de Gobierno y esté presente en todas las instancias. Para eso se hizo la reforma de las leyes que permiten y además convocan, la Constitución lo dice, sectores organizados de la sociedad y el desarrollo de los conceptos y de la vida misma nos llevó a ver cómo los sectores organizados de la sociedad se convirtieron en un poder, un poder vecinal, un poder comunal, un poder popular, un poder social y ese es el máximo y el mayor de los poderes que pueda existir en Venezuela, más grande que cualquiera de nosotros o que todos nosotros unidos inclusive, es el poder del pueblo, es la apuesta democrática verdadera de democracia directa, participativa y protagónica y protagónica que nosotros hacemos, que hemos hecho, son los sueños que nos movieron por allá por la década de los 80 y los 90, son los sueños que nos trajeron aquí hace 24 años, son los sueños que nos mantienen vivos, despiertos, activos, energizados todos los días, los sueños de construir otra democracia, una verdadera democracia de carácter popular, una verdadera democracia directa, participativa, protagónica de un pueblo educado, culto, formado, consciente, un pueblo que no se deje manipular por ningún tipo de politiquería, de manipulaciones, valga la redundancia, un pueblo que se plante al que nos debemos, el camino está perfectamente trazado, el camino de atender las necesidades populares, hay que ver lo que hemos pasado en estos años, hay que ver cómo afectó la desinversión en los servicios públicos, pasamos de ingresos de 56 mil millones de dólares un año a ingresos de 700 millones de dólares el otro año, y hay quienes aplaudían eso, nosotros tenemos que formar señores gobernadores, señoras gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, se los digo a ustedes como cabezas pensantes, cabezas políticas, liderazgo político, de este país, quizás el liderazgo más influyente que hoy por hoy tenga Venezuela, sea el liderazgo que unifica a gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, yo les pido que unamos la voz de todos y de todas para exigirle de una vez y en definitiva que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica más temprano que tarde levante las sanciones tortuosas, tortuosas y criminales sobre la economía y sobre la sociedad venezolana, yo les pido que hacemos una sola voz en público en privado aquí, allá, que pongamos en la agenda una prioridad tan alta como las que vemos hoy aquí en el Consejo Federal de Gobierno o las prioridades que ustedes atienden todos los días de manera tortuosa, ellos pretendieron torturar el cuerpo de Maduro y al final están torturando el cuerpo de todos ustedes gobernadores, alcaldes, hombres y mujeres del pueblo que me escuchan, al final la tortura llega a quien se le rompe el tubo y no tiene el dinero para cambiar el tubo de agua o a quien se le daña la bomba a Marco Torres y no tenemos los repuestos para las bombas y así por el estilo cuántas cosas el salario de nuestro pueblo Venezuela tuvo los mejores salarios de América Latina y del Caribe reconocido así por la Cepal reconocido así por el Fondo Monetario Internacional salarios por encima de los 400 millones de dólares salario mínimo cuando nuestros ingresos eran decentes dignos y ahora estamos pariendo para defender los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras que seguiremos defendiendo de manera activa creativa para eso tenemos un plan para defender los ingresos mes por mes permanentemente pero pariendo y cuál es el objetivo de las sanciones torcerle el brazo a un país someter a un país arrodillar a un país provocar lo que ellos llaman en su lenguaje allá en el norte un cambio de régimen ¿cómo que se dice en inglés? the chain of regiment ¿sí? provocar un the chain of regiment ¿cuánto daño han hecho cuánto daño y nosotros tenemos que decirlo denunciarlo porque Venezuela tiene derecho a su vida política Venezuela en estos 24 años ha visto transcurrir 29 elecciones elecciones de presidente referéndum constituyente gobernaciones alcaldía asamblea nacional diputados diputadas concejales 29 elecciones todos ustedes y todas ustedes son gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas no porque Maduro con un dedo dijo tú eres gobernador es porque ustedes salieron al combate electoral y ganaron unas elecciones todo Manuel Rosales ganó unas elecciones en el Zulia ¿ah? ¿quién puede negarlo? Luis José Marcano ganó unas elecciones en Anzuategui Freddy Bernal las ganó en el Táchira Rafael Ramírez las ganó en Maracaibo ¿ah? Fuen Mayor las ganó en Valencia La Cava las ganó en Carabobo los dos unidos Fuen Mayor y La Cava Pinto las ganó en Sucre y Sifontes en Cumaná unidos también cada uno de ustedes los puse yo yo te puse con un dedo Héctor Rodríguez Héctor Rodríguez fue reelecto ahora por el 50% de los votos en un estado difícil Rosales Mirando ustedes saben que Miranda tiene un voto opositor siempre marcado en estos 24 años a veces nos ha resultado más fácil ganar la gobernación del Zulia cuando hemos podido ganarla que ganar Miranda hablando en números pues hablando en términos electorales Alberto Galindo nos ganó una plaza inexpugnable chavista cogedes ¿cómo la ganó? le he preguntado a él mil veces dime el secreto dime el secreto Galindo que nos ganaste cogedes en el llano ¿cómo hiciste? bueno el reno voló la esperanza de la gente y está haciendo un buen gobierno me consta está gobernando gracias a Dios con todos sin discriminación entonces ¿cómo vamos a dejar que un país que tiene su democracia tiene sus problemas también cosas que hay que mejorar mejoraremos cosas que hay que perfeccionar se perfeccionarán pero entre los venezolanos porque los problemas de los venezolanos y las venezolanas somos nosotros quienes tenemos que atenderlo resolverlo dialogarlo conversarlo buscarle solución nosotros entre nosotros con las diferencias que tengamos si tenemos que mentarnos la madre no las mentamos está fuera del aire esta expresión pero ¿por qué entonces nos tienen que apuntar la cabeza con un fusil de sanciones y decirnos o hacen tal tal y tal cosa que determinan en Washington o los sancionamos o los apretamos cada vez más ¿por qué? ¿por qué? así que más temprano que tarde nosotros ustedes líderes lideresas de los estados de los municipios nosotros tenemos que echar adelante una jornada una campaña de carácter mundial para que los Estados Unidos de Norteamérica levante todas las sanciones y Venezuela vuelva a la normalidad productiva económica comercial petrolera energética Venezuela tiene derecho a la normalidad económica ¿por qué nos tienen que perseguir? ¿por qué tienen que perseguir un barco petrolero? ¿por qué Venezuela no puede abrir una cuenta bancaria en el exterior? me decían los presidentes con los que hablé por teléfono ellos no lo sabían ellos no lo sabían Morel que Venezuela aquí está el presidente de PDVSA este joven coronel eficiente presidente de Pekibén quien recuperó Pekibén desde la ceniza y ahora va a echar a andar una PDVSA verdaderamente renovada verdaderamente nueva Rafael Tellechea Tellechea como presidente de PDVSA no puede ir a ningún banco del mundo a abrir una cuenta ¿cómo se llama eso? injusticia persecución sanciones criminales si Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo si Venezuela tiene la mayor reserva petrolera del mundo y produce petróleo afortunadamente ahora producimos también carne leche huevos papas frijoles arroz ahora producimos alimentos afortunadamente y cabilla edificio casa producimos de todo ahora y cada vez será más así pues estamos uniendo a todo el sector empresarial de Venezuela para producir para crecer porque si Venezuela tiene la mayor reserva petrolera de Venezuela se nos pretende sacarnos de la ecuación energética del mundo es un error geopolítico de gran dimensión que lo están pagando Estados Unidos Europa lo está pagando díganme ustedes que ley internacional una sola ley internacional que avale las sanciones contra la industria petrolera venezolana una ley las únicas sanciones legales de acuerdo al derecho internacional son las que se toman por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de obligatorio cumplimiento y estas sanciones llamadas así estas medidas coercitivas son unilaterales así que no les estoy planteando cualquier cosa como jefe de Estado como jefe de gobierno les pido a todos los gobernadores a todas las gobernadoras a todos los alcaldes a todas las alcaldesas que nos pongamos con una sola voz en campaña por exigirle al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que acabe con las sanciones criminales que levante todas las sanciones sobre Venezuela de una vez y en definitiva y vuelva a la normalidad económica la normalidad petrolera la normalidad comercial la normalidad financiera basta de odio hay mucho odio en esos organismos imperiales odio racismo racismo contra lo que es venezolano xenofobia contra los venezolanos y a Dios rogando y con el mazo dando ojalá pudiéramos tener más recursos y cuando los tengamos que llegará el tiempo de la fortuna de la riqueza y la prosperidad esos recursos se puedan entregar en buenas manos del Consejo Federal de Gobierno para que ustedes los conviertan en bienes en servicios y en vida para nuestro pueblo es lo único que yo siento cuando venía y me preparaba para este Consejo Federal de Gobierno señora Vicepresidenta usted que es la jefa de la Hacienda Pública la encargada de administrar los churupitos del país aquí está pueblo reconoce Delsi Rodríguez la encargada de suministrar y Tare el encargado de conseguirlos este los consigue porque es el Vicepresidente de Economía y Ministro de Petróleo él tiene que conseguir los churupitos para el país y generarlo y ella tiene que administrarlo y yo cuando estaba estudiando ayer y hoy para este acto informándome de todos los logros de todos los pasos dados siempre lo único que pensaba es cómo hago para tener más recursos para darle más recursos a los gobernadores a los alcaldes cómo hago para darle más recursos al poder popular cómo hago para transmitir más poder y recursos al Consejo Federal de Gobierno no es lo que me toca a mí porque además es maravilloso lo que ustedes hacen es maravilloso lo que ustedes hacen pido perdón porque mentí yo con este dedo sí designé a alguien a la un Fernández jefe de Gobierno de Caracas el hombre de la estética de la belleza se dedica en las noches a decorar la ciudad viste la belleza de las chupetas esas que puse en la Plaza Oliari son una belleza los colores que eligió así que de verdad todo el dinero que pudiera conseguirse señora vicepresidenta extraordinario vale la pena apartarlo y metérselo como recurso al Consejo Federal de Gobierno que es una institución que cumple sus proyectos el año pasado se logró una ejecución del 79% de los proyectos que se presentaron y se financiaron los gobernadores y gobernadoras aprobaron 590 proyectos en el Consejo Federal de Gobierno culminaron ustedes los gobernadores el 81.4% de los proyectos está en ejecución el 15.3% de los proyectos y solo un 3.4% está por rendir por saber cómo va la mayor inversión de las gobernaciones tuvieron casi las mismas prioridades fueron vialidad 32.7% agua segunda prioridad 25.8% salud 24.3% electricidad 11% educación 3.5% vialidad agua salud electricidad educación las gobernaciones y están todos en la misma onda pues porque ustedes están insertos en la realidad están caminando el terreno y escuchan la protesta la alerta el reclamo la necesidad hasta el dolor con que la gente sufre a veces uno de estos problemas los alcaldes las alcaldías llegaron a 1.494 proyectos 1.494 proyectos y las prioridades fíjense ustedes agua la primera del alcalde los alcaldes vialidad la segunda fíjense en las gobernaciones fue vialidad agua aquí es agua vialidad casi lo mismo al final las prioridades alcaldías prioridad en tercer lugar electricidad en cuarto lugar ambiente en quinto lugar transporte y en sexto lugar salud ¿qué es lo que se da en estos casos? se da la complementación la complementación en la acción de gobierno por eso digo ojalá tuviéramos más recursos y tengan la seguridad que mientras más recursos captemos por impuestos por exportaciones por venta de nuestras riquezas siempre la orden será conseguir la mayor cantidad de inversiones para el consejo federal de gobierno a través de gobernaciones y la alcaldía que tienden a ser más eficientes para llegar a las necesidades de la gente los consejos comunales presentaron y aprobaron 950 proyectos el poder popular la cava vasque jason garrido el poder popular 950 proyectos tiene un problemita han culminado el 27% le falta quizás asesoría apoyo está en ejecución 72% con el tema de la perturbación del dólar y de la moneda a veces estos recursos quedan disminuidos y no sirven para terminar esos proyectos hay que estar pendiente apoyando estas obras del poder popular desde cada gobernación desde cada alcaldía desde el gobierno nacional desde la secretaría ejecutiva GUI fíjense ustedes las prioridades del poder popular en primer lugar agua el 25% segundo lugar electricidad como es que llaman alumbrado iluminación de la comunidad que es tan importante para la convivencia para la vida social de la comunidad para la seguridad en tercer lugar proyectos socioproductivos la economía emprendedora la economía emergente ah Héctor Rodríguez en cuarto lugar la vialidad en quinto salud sexto vivienda séptimo educación prioridades que es bueno que ustedes conozcan que es bueno que ustedes tengan y que ustedes refuerzan y puedan integrar en el esfuerzo común de la región el municipio y el poder popular a nivel comunitario así ha sido el año 2022 un año de intensa brega un año de oportunidades avances de retos y problemas también el año 2023 va arrancando suavezón ahí vamos vamos perseverando en el crecimiento de la economía real en la generación de riqueza hay que generar nuevas formas de ingresos para el fisco regional el fisco municipal hay que meterle a la creatividad y cuenten ustedes con todo el apoyo para las iniciativas creativas para generar nuevas fuentes de ingresos para el funcionamiento ponía como ejemplo a el gobernador de la guaira que siguió el buen ejemplo de nuestro querido compañero general en jefe García Carneiro que en paz descanse que Dios lo tenga en su gloria generando nuevas fuentes señora vicepresidenta es una de las tareas primordiales apoyar a gobernaciones alcaldías para que ustedes puedan tener gestión para que ustedes tengan nuevas fuentes el año pasado por ejemplo tuvimos unas lluvias muy fuertes tuvimos afectados casi 12 estados de manera continua el estado Aragua el estado Mérida el estado Zulia estuvieron fuertemente golpeados por las lluvias y en general el país inundaciones derrumbes pérdidas de viviendas más de 26 mil familias perdieron su vivienda son 26 mil familias que tenemos que acoger y a la vivienda resolver no podemos nosotros llenar refugios en ningún lugar por el contrario los refugios que aún existan en los estados tienen que ser prioridad cerrarlos y garantizar la vivienda a esas familias que están en refugio a todas las familias que pudieran estar en refugio aún parir parir recursos parir soluciones con una visión muy clara de donde estamos parados nos han hecho sufrir nos han hecho sufrir han golpeado duro y han torturado el cuerpo económico social de la república si lo han golpeado pero Venezuela se resistió a esos embates Venezuela quedó de pie luego de todos esos embates y Venezuela hoy va marchando social económica e institucionalmente hacia una situación de mejoría verdadera paulatina de la calidad de vida de nuestros hombres y mujeres de nuestros ciudadanos y ciudadanas hacia allá va nuestra Venezuela yo le digo a todos y todas a los opositores a los bolivarianos y bolivarianas y chavistas a los independientes a los ninis le digo a todos los venezolanos y venezolanas vamos en el mismo barco hoy más que nunca tenemos conciencia de que este barco que es Venezuela tenemos que cuidarlo defenderlo protegerlo entre todos y todas que tenemos que remar juntos juntos más allá de las diferencias para que se puedan ver resultados en la trayectoria hacia una vida superior hacia el vivir viviendo hacia la máxima felicidad social que en definitiva es el objetivo y la meta de cada uno de nosotros de cada uno de ustedes mujeres un esfuerzo unitario un esfuerzo a veces sobrehumano sobre circunstancias adversas hemos pasado años muy duros y han llegado años de ir cosechando lo que fuimos sembrando en medio de la tormenta en medio de los avatares es tiempo de ir cosechando un tiempo mejor para todos y para todas este consejo federal de gobierno hoy puedo decir después de 23 años de su creación después de 10 años casi 10 años ya de estar ejerciendo como presidente de la república es una oportunidad de oro para gobernar mejor para gobernar con las prioridades del pueblo para gobernar junto a la gente y para generar respuestas desde las diferencias desde la diversidad respuestas que nos unan como venezolanos y venezolanas el consejo federal de gobierno tiene que ser una poderosa institución que convoque a la unión al trabajo y a la realización plena de nuestro país yo le doy las gracias señora vicepresidenta señor secretario ejecutivo creo que tenemos que proceder ¿no? por favor señora vicepresidenta le doy la palabra nuevamente presidente se propone a esta plenaria ratificar los miembros de la secretaria ejecutiva que se venían desempeñando allí bueno está por la parte de los ministros el vicepresidente de economía el ministro de petróleo Tarek el Aysami el vicepresidente de servicios públicos ministro Néstor Reverol por parte de los gobernadores y gobernadoras está el gobernador Héctor Rodríguez la gobernadora Lisseta Hernández y el gobernador Alberto Galín del estado Cogedes por parte de los alcaldes y alcaldesas la almiranta Carmen Meléndez por el municipio Libertador de Caracas Luis Jonás Reyes por el municipio Iribarra en Barquisimeto Lara y Gustavo Fernández alcalde del municipio San Francisco del estado Zulia se propone que sea ratificada esta secretaría ejecutiva secretaría del consejo federal de gobierno se somete a votación aprobado por unanimidad y correspondía a ella porque ella es la presidenta del consejo federal de gobierno damos un aplauso a los integrantes de esa secretaría y les digo que cuenten con todo el apoyo tomen nota de todos estos puntos que hemos conversado pensemos señora vicepresidenta ministro Taret consejo de vicepresidenta pensemos que otras opciones tenemos de generación de recursos para los proyectos del consejo federal de gobierno que otras opciones tenemos para que los recursos lleguen adelantados y no sean sometidos a las perturbaciones que sabemos que a veces aparecen como han aparecido en el último trimestre del año 2022 en tiempo real para que la platica le rinda para que la platica le complete la inversión ¿qué otras opciones tenemos para generar recursos para el buen gobierno pues para el buen gobernar Venezuela así lo pienso nuestro país está en paz la paz la hemos conquistado a pulso con esfuerzo y con amor y tenemos que defender el derecho a la paz siempre a la paz social a la paz Venezuela Venezuela tiene que conquistar nuevos niveles de seguridad pública cuidar la seguridad pública creo que hemos avanzado en seguridad pública pero podemos avanzar mucho más y cuidarla que no haya recaída en ninguna ciudad en ningún estado cuidar la seguridad pública la paz la seguridad pública la seguridad ciudadana Venezuela ha dado los primeros pasos en la recuperación del crecimiento económico y sobre todo del crecimiento de la economía no petrolera tenemos deudas heridas desgarradoras de carácter social laboral que atenderemos y sanaremos y mejoraremos así que veamos a Venezuela como un cuerpo todo en un proceso de recuperación con plenas libertades públicas con plena democracia con pleno respeto a los derechos humanos los tiempos del odio quedaron atrás los tiempos de la intolerancia del odio del enfrentamiento fraticida inútil de la polarización negativa e inútil la polarización siempre va a existir y quien dijo que era negativo que existan propuestas diversas y debates y opciones diversas dentro de muy poco habrá elecciones presidenciales y habrá propuestas diversas en las elecciones presidenciales lo importante es que se hagan con altura con respeto con nivel y que al final respetemos los resultados de las elecciones presidenciales gane quien gane con altura cara a cara poniendo nosotros nuestra voz en democracia todo es posible esos tiempos del odio de la intolerancia tienen que quedar atrás y los tiempos que tienen que venir son los tiempos de la inclusión de la armonía de la tolerancia de la paz del diálogo del respeto en la diferencia en la diversidad respeto en la diferencia respeto en la diversidad porque chantajean con el odio todavía algunos sectores ultrosos de la ultraderecha del extremismo en Brasil lo llaman bolsonarismo aquí lo llamaban guaidosismo hasta que le quitaron la silla ahora guaidó dice que solo se gastó 150 millones de dólares solo ay que chévere hay que aplaudirlo nada más te gastaste 150 millones de dólares para ti pareciera él pedir aplauso por su proeza que vergüenza verdad no puede ser no nos dejemos más nunca llevar al odio fraticida a la polarización negativa e inútil porque hay una polarización que en el debate produce respuestas para futuro hacia adelante y hay una polarización que pretende negar al otro y acabarlo destruirlo odiarlo eliminarlo físicamente como pretendieron conmigo aquel 4 de agosto de 2018 con unas bombas unos drones vayamos a un proceso de polarización creativa social política ideológica de repolarización positiva sin odio sin intolerancia sin exclusión se lo decía al gobernador Manuel Rosales cuando estuvo en Maracaibo hace 2-3 meses y lo llamé Rosales ¿cómo estáis? aquí me dijo quiero verte ¿a dónde? yo te espero en el aeropuerto para allá voy me dijo y cuando nos vimos le dije dame la mano nos dimos la mano nos saludamos y él montó en su yo monté en mis redes sociales la foto y los videos y él también y yo le dije Rosales no te dejéis presionar por el odio y la intolerancia no yo a eso no le paro me dijo él y después yo me puse a ver me metí en las redes Rosales y me puse a ver los mensajes todos eran positivos porque la gente quiere paz la gente quiere solucionar sus problemas la gente quiere progreso prosperidad la gente quiere trabajo y eso es lo que tenemos que darle a la gente trabajo prosperidad paz avance polarización positiva democracia libertad eso es lo que tenemos que darle bueno muchas gracias gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldes que dios bendiga a nuestra amada patria venezuela muchas gracias hasta la victoria siempre importante las palabras que ha dado el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela en esta importante jornada de trabajo con la plenaria del consejo federal de gobierno para afinar los planes y estrategias dirigidas al desarrollo nacional ha compartido estos lineamientos con vicepresidentes sectoriales con los gobernadores con los alcaldes a su vez ha pedido el jefe de estado venezolano que condenen las sanciones el bloqueo criminal las medidas coercitivas unilaterales que tanto han afectado al pueblo venezolano ha sido enfático precisamente en esta tarea de que unamos la voz para el cese de las sanciones criminales con esta información desde el salón Ezequiel Zamora despedimos este pase agradecemos a Graya Cacé la importante balance que ha dado a conocer el jefe de estado venezolano durante el consejo federal de gobierno ha destacado la cifra importante para nuestra nación que además ha sido Estados Unidos frente a estas medidas coercitivas unilaterales insistente ha ratificado el jefe de estado venezolano ese mensaje de la república bolivariana de Venezuela al ámbito y al mundo ha dicho también que más de dos mil exactamente dos mil veinticuatro proyectos han sido ejecutados a través del gobierno bolivariano en servicios públicos por alcaldías y gobernaciones otra cifra a destacar son los novecientos cincuenta proyectos que ha podido ejecutar el poder popular a través de este consejo federal de gobierno también ha hablado de la importancia de esta nueva época y nueva etapa del crecimiento económico de nuestro país entre otros temas ha abordado también esas diferencias que tienen distintos sectores políticos de nuestra nación el diálogo el respeto pero sobre todo dirimir las diferencias para no polarizar para respetar la opinión del otro y así beneficiar al pueblo venezolano esta es la información de último minuto recuerden siempre estar muy atento a la pantalla de venezolana de televisión de televisión